Los 13 allanamientos para capturar a estos presuntos delincuentes fueron hechos por las autoridades en la Comuna 3 y 4 de la ciudad. Dentro de los mismos, las autoridades reportaron la incautación de elementos que hacen parte de las pruebas en contra de los sindicados. En esos allanamientos se le incautaron algunas armas, se incautaron estupefacientes, pero en sí en sí la investigación se llevaba ya con tiempo atrás por parte de la Fiscalía General de la Nación, apoyado con nuestro cuerpo judicial, la SIJIN y el CTI, de lo cual salen estas órdenes de captura y en los allanamientos se encuentran algunos elementos que van a ser parte de la investigación y las audiencias que van a hacer para lo que es el tema de la legalización de las capturas de estos individuos. Uno de los capturados se encontraba en la población de Girón cuando fue sorprendido por las autoridades.